Hola, hola chicas, ¿cómo están? Y bueno, en este video les traigo un tutorial de cómo aplicar fácilmente pestañas postizas. Así que bueno, es súper sencillo, es muy fácil, muy práctico también. Y bueno, espero que con la práctica vayan aprendiendo poco a poco para las personas que no saben poner pestañas y quieren ponerse por primera vez. Les recomiendo unas pestañas naturales que sea Remy o que sea 100% Human Hair y esas sí que se vean muy naturales. También les recomiendo unas que sean no tan tupidas, no tan oscuras, que sean ligerita, muy muy natural que se vea sobre todo y un poquito más cortas. Entonces, por ejemplo, las que yo traigo sí son natural, pero son un poquito muy largas. Lo que también yo recomiendo es cuando... Una pestañita que ya la tengo usada. Entonces les quiero mostrar que, por ejemplo, si esta pestaña está muy larga, ancha, quiero decir, Y que tu ojo es muy pequeño y está demasiado grande, yo te recomiendo que la cortes, pero que la cortes... Estos vellitos de aquí están muy cortos y estos vellitos de acá son más largos. Solo tienes que cortar de la parte más ancha, de lo más largo. Así que lo tienes que cortar de este lado. Lo cortas con una tijerita al tamaño de lo que es tu ojo. Y bueno, tiene que quedar bien, bien a la orillita de nuestras pestañas. Que se vean muy, muy, muy al ras. Muy pegadas a nuestras pestañas. No estoy diciendo que las peguen en tus mismas pestañas. Pero para mi preferencia prefiero las pestañas postizas que son en una tera. Las individuales nunca me las he puesto, algún día intentaré. Pero la verdad que un maquillaje con pestañas hace mucha diferencia. Ahora las dejo con el procedimiento de cómo aplicar las pestañas postizas. Vamos a aplicar estas pestañas del marca Ardell. La numeración 107. Y vamos a necesitar unas pinzas para depilar cejas. También nuestro pegamento. Y es que el que yo estoy utilizando es este de Duo en tono oscuro. Y un rimel. Este es de Maybelline. Y por supuesto un enchinador de pestañas. Vamos a tomar lo que es nuestra pestaña postiza. Y vamos a tomar nuestro pegamento. Y lo vamos a aplicar directamente a la pestaña. En lo que es en toda la orillita de la pestaña. Una capita muy, muy delgadita vamos a aplicar. Y bueno, yo en ocasiones utilizo, como en esta ocasión. La parte de abajo de lo que es el tubito del pegamento. Para que me ayude a aplicar y a distribuir un poquito más lo que es el pegamento. Después voy a utilizar lo que es la pinza. Y la pinza la vamos a colocar en la parte del centro de nuestras pestañas. Le vamos a soplar solo un poquito o a darle aire para que seque. No en su totalidad, pero sí que quede mojadito todavía. Lo colocamos en la parte del centro. Luego con las pinzas la colocamos en la orilla de la parte de afuera. Y después en la parte de adentro. Vamos a tratar de que nos quede en el mero a orillita junto a nuestras pestañas. Y con la misma pinza vamos a presionar para que queden muy, muy bien pegadas. Pegadas y muy bien colocadas. Eso es lo que nuestra pestaña hace que se vea muy natural. Que esté muy al ras de nuestras pestañas naturales. Y si gustas puedes aplicar un poco de delineador negro. Para que resalte un poquito más tu ojo. O sea, abra un poco más. Pero yo la voy a dejar así. Y voy a aplicar lo que es unas capitas de mascara o rímel. Y esta es para que mis pestañas naturales se peguen con las pestañas postizas. Y bueno, para que me ayude un poquito a pegarlas. Lo que voy a hacer es enchinarlas. Las dos juntas para que queden bien, bien pegaditas. Y bueno, simplemente con el dedo lo que estoy tratando es de levantar las mías. Junto con las pestañas postizas. Como les digo, es para que se queden juntas, pegadas. Para que no se vea tanta diferencia. Y eso es lo que yo hago, chicas. Muchas utilizan los dedos para aplicarlo. Y no utilizan las pinzas. Pero es como te acomodes mejor. La otra manera de cómo aplicar las pestañas. Es poner un poco de pegamento en lo que es en tu mano. O en un lugar donde tú puedas tomarlo. Vamos a, de la misma manera, tomar lo que es la pestaña con nuestras pinzas. En la parte del centro, lo vamos a sostener. Y vamos a tomar una brochita chiquita, delgadita. Vamos a tomar un poco de lo que es el pegamento. Y lo vamos a aplicar una ligera capa en lo que es en toda, toda la orilla. Y para mí se me hace un poquito más fácil usar lo que es nuestra brochita. Y así la distribuye un poco mejor y más fácil de aplicarla en lo que es en nuestra pestaña postiza. Igual le vamos a soplar un poquito. Le vamos a dar un poco de aire para que seque. Y vamos a colocar, como les había dicho, en la parte del centro. En la parte del medio. No se preocupen si pusimos pegamento de más, porque al rato lo quitamos. Después colocamos lo que es nuestra pestaña en la parte de la orilla de hacia afuera. Yo aquí batallo un poquito porque estas pestañas mías se me levantan mucho. Como que la orilla son las que están un poquito más enchinadas, más levantadas hacia arriba. Y lo que tuve que hacer es, bueno, es tomar la pestaña y brincar las mías para poderlas aplicar bien, bien, bien. Y después apliqué lo que es la parte de adentro. Ahora espero que se seque un poquito lo que es el pegamento y con las mismas pinzas empiezo a tallarlo. Y bueno, y a presionarlo también a la misma vez con las pinzas. Y para quitar, bueno, el exceso, como les digo, de pegamento, simplemente con las mismas pinzas, donde está un poquito filocito, es tratar de jalarlo y como es una goma se va a venir muy, muy fácilmente. Y como les digo, tratar de ponerlos muy, muy al ras de nuestras propias pestañas para que se vean más, más, más naturales. Y bueno, aplicamos una capita de rímel, de tu rímel favorito. Yo ahorita estoy utilizando este de Maybelline y como ven, las pestañas mías quedan muy, muy abajo. Y lo que es la mascara te ayuda a que las pestañas se junten, se hagan una sola misma y se vean mucho más naturales o se vean un poquito más, más que son tuyas, ¿no? Y bueno, así es como yo aplico mis pestañas y es gusto de la persona si quiere usar delineador o no. Y bueno, también lo que es al gusto de uno es enchinarlas o dejarlas así. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado y déjenme su like, déjenme sus comentarios, su edito arriba, alguna petición, háganlo por favor. Y ya, nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! Y ya, nos vemos en el próximo video.